Amanecí 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 deseándote En silencio clamándote Con lujuria buscándote Con deseo de volverte a ver Abrazar y poder volver Con carizas enloquecer Un segundo de timonguer Y ahogando sin nadie ayer Cosas buenas ya que un motel Con velita y vino y clavel Empapado de fresa y miel Con lujuria de ambas pieles Pensando en ti, cuento pa' ti Deseándote Amanecí Loco por ti Y tú por mi Tú deseándote Rendi Pensando en ti Cuento pa' ti Deseándote Amanecí Loco por ti Y tú por mi Mamba Amanecí Mi piel Mi piel Y la banda de ataque Eh, eh El deseo de volverte a ver Escañé en mi tinta piel Con hipnosis de ti mujer Y el síndrome del placer Educado en mi tinta piel El deseo de volverte a ver El aroma de ti mujer Reflejado en mi otra piel Rendi Pensando en ti Cuento pa' ti Deseándote Amanecí Loco por ti Y tú por mi Tú deseándome Rendi Pensando en ti Cuento pa' ti Deseándote Amanecí Loco por ti Y tú por mi Amanecí deseándote En silencio inflamándote Con lujuria buscándote Con deseo de volverte a ver Abrazar y poder volver Con caricias enloquecer Un segundo de ti mujer Y no vamos sin nadie ayer Rendi Pensando en ti Cuento pa' ti Deseándote Amanecí Loco por ti Y tú por mi Tú deseándome Rendi Pensando en ti Cuento pa' ti Deseándote Amanecí Loco por ti Y tú por mi Membo Hasta ahora A por mi ¿Y quién? Y la banda de ataque ¡Eh, eh! ¡Y ya! ¡Ey! Y ahora es tonto ¡Zen! ¡Schen! Música